Hola, me llamo José, esta es mi compañera Paca y Lucía. Nosotros también vamos a hablar de otro tipo de ecosistema anguático, los lagos y lagunas. Los lagos y lagunas son, atención, el agua dulce que no se va a alcanzar en profundidades. Aquí vamos a hablar. Planta, totalmente sumergida como la alga y parcialmente sumergida como el junco o la mía. Animales, animales como las peces, como la carpa y el barrio. Molucas como la caracola, crustatas como el cangrejo, mamífragas como la nutria y anfibios como la rana y el sable.